Te fuiste con otro, a ti ni te canto La niña que quiero, tampoco le importo Me voy a la fiesta, donde ella me quiera Y no me hace falta, la pésima droga Hay un dolor en mi pecho, castigado de lujuria Y ese culo tan gordo, mami era el demonio Me moló por conocerte, por saber lo que piensas Porque me haces muy fuerte, y contigo me tenga Y contigo me tenga Y que ella no me suelte Y contigo me tenga Que me haces muy fuerte Y que ella no me suelte 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 Pero no estoy conmigo ahora I cannot continue my life without you, babe I cannot take you out of my mind Cuando me querías, solo sonreías Tu dulce mirada, mis ojos hablabas Si ahora me quisieras, todo te darías Sin miedo a perderla, todita mi vida Si yo no te tengo, no sigo viviendo Solo me macerco, sin llamar por dentro Bebé, solo pienso, seguirte queriendo Sé que algún día, será solo mío Si yo no te tengo, no sigo viviendo